Yo soy Patricia Espinosa Torres, subsecretaria de Inclusión Laboral del Ministerio de Trabajo de México. El consejo que yo le doy a las mujeres emprendedoras desde la visión de mujer política es, primero, desarrollo personal, la autoestima, la construcción de redes y alianzas entre mujeres y después con los hombres también, para poder desarrollar programas que sean sustentables, que tengan capacitación, creatividad y, sobre todo, sustentabilidad. Creo que en esta alianza de mujeres, y un ejemplo de ellos es la Cumbre Mundial de Mujeres, es para fortalecer los liderazgos de mujeres.